Noticia de hoy es el plan de la administración Biden de mandar 500 pruebas caseras gratuitas a estadounidenses y va a tomar pues semanas o hasta meses para ejecutarse. Las pruebas no estarán disponibles para ordenar a través del sitio web del gobierno hasta más tarde este mes, lo cual significa que es muy poco probable de que sean entregadas a tiempo para el pico de infecciones de Omicron que se proyecta. Carla, y la semana pasada los Estados Unidos reportó más de 4.1 millones nuevos casos de COVID, el número más alto de casos en una semana y un nuevo récord. Mientras que los casos continúan disparándose, pruebas han sido vitales para mantener a los niños en la escuela y los adultos trabajando. Doctor, ¿qué opinan sobre esta situación con las pruebas en el contexto que también hemos visto? Estoy seguro que ustedes lo han visto desde el punto de vista clínico, pero se ha documentado que algunas de estas pruebas rápidas no son realmente tan certeras o efectivas, doctor Barón. Mira, nosotros recientemente publicamos un artículo en el cual estamos mostrando que, como tienes toda la razón, hay hasta un 20% de estas pruebas que pueden ser falsas negativas, o sea, no son tan reales. Y acuérdate que cada vez que estás utilizando cualquier tipo de prueba, una de las cosas más importantes es el operador, la persona que está haciendo la prueba. Entonces, eso hasta cierto punto es delicado si la gente no sabe cómo hacerlo, incluso aunque les pongas videos y aunque les pongas figuras en esto. Y aparte de eso, la prueba como tal puede tener cierto nivel en el cual tú puedes ser positivo, pero la prueba te sale negativa. Bueno, pues ahí vamos a seguir obviamente informando de todo lo que sucede respecto a estas pruebas. Por otra parte, nos vamos a esta noticia que investigadores en Chipre han hallado una nueva variante del coronavirus, la variante Delta Crohn, que es la combinación de la variante Delta y Omicron. Desde el 7 de enero se han registrado 25 casos y hasta el momento no se han hecho estudios para saber si es más contagiosa o peligrosa que el resto de las variantes. Los síntomas que se le conocen hasta el momento son fiebre alta, toseca, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y las articulaciones, cansancio y dolor de garganta. No puede ser, o sea, no la vamos a pasar con Delta, Cronomicron, todo lo que, o sea, ¿qué cosa es esta, doctores? Así es. Marlo, ¿qué sabemos sobre esta combinación? En realidad no sabemos mucho. No sabemos como para darte una opinión profesional de lo que va a pasar, menos que si en realidad hay una combinación y hay una cepa que tiene esas características de la Delta, que es muy peligrosa en términos de las complicaciones que vemos con pacientes infectados, es algo preocupante y hasta mayor que en algunas otras cepas. La Omicron es mucho más contagiosa, aunque más leve, entonces tiene una más contagiosa y una que causa más virulencia. Vamos a estar en una situación bien difícil. Al mismo tiempo, yo en realidad no creo que se va a dar así, que este incremento en caso es malo y no creo necesariamente que lo vamos a poder frenar. Eso es algo que hemos estado prediciendo. La buena noticia es que de alguna manera también ya está dando protección natural, aunque eso no es lo que queremos. Queremos que se ponga la vacuna, que estén protegidos y que no haya infección. Y yo creo que eso va a crear una situación mucho mejor y que el COVID esté empezando a ser mucho más como un catarro o un flu y mucho menos como ese COVID peligroso que lo conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado todavía, es un virus peligroso. Era lo que hablábamos antes de ir al aire con Dr. Juan, que por todos lados vemos gente infectada de COVID y afortunadamente en esta ocasión con esta variante, pues no son las muertes que se registraban al principio de la pandemia, afortunadamente, ¿no, Dr. Juan? Mira, yo creo que lo que está sucediendo es que todavía hay muchas hospitalizaciones y eso hay que documentarlo y hablarlo bien. Lo que pasa es que hay muchas hospitalizaciones no necesariamente porque la variante Omicron es más severa, sino porque el número de personas infectadas son más. Y cuando hay más personas infectadas, obviamente van a llegar más personas al hospital. Pero no es porque vemos que la variante Omicron es simplemente más severa, sino es una función del número de personas que están infectadas. Como tú decías, Carla, uno mira hacia la izquierda, hacia la derecha, todo el mundo que lo llama, todo el mundo está infectado. O alguien con COVID, ¿no? Doctor Barón, ¿qué nos puede decir de todo esto que está sucediendo y del fenómeno de que vamos a seguir viviendo por lo que veo, variante tras variante, tras variante, tras variante? Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene lo que ellos llaman variantes de interés y ellos han encontrado 3.916 variantes de interés. Yo sé que tú sabes de Omicron, Delta, imagínate, 3.916 variantes. Van a seguir existiendo. Esto es la evolución natural de una pandemia, es esto. El virus sigue cambiando y tal y como estaba diciendo mi colega, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a pasar de ser una pandemia a ser una endemia en la cual vas a poder más o menos predecir qué época del año vas a tener infecciones. Y si la gente se vacuna, si tenemos esa inmunidad, va a ser como si tuvieras un catarro fuerte o una cosa por el estilo.